A falta de cuatro semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral realizó el 30 de junio un simulacro. El ensayo, al que estaban llamados 21,3 millones de ciudadanos en 1.174 centros de votación con 3.006 mesas, empezó a las 8 de la mañana hora local y se extendió hasta las 19 horas. En varios colegios del centro de Caracas y zonas de clase media se observaron largas filas, mientras que en otras comunidades hubo poca afluencia. A algunos les sirvió para conocer la boleta electoral y a otros para verificar sus datos y que estén activos en el sistema para votar el próximo 28 de julio. Durante la jornada no participaron ni el presidente Nicolás Maduro, que aspira a reelegirse para un tercer mandato, ni su principal rival, Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado tras su inhabilitación. El simulacro fue observado por la ONU, el Centro Carter y otras organizaciones nacionales, según el presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la autoridad electoral no precisó cuántos son los integrantes de estas misiones de observación. Inicialmente estaba previsto que también participaría la Unión Europea, pero la invitación al bloque fue retirada luego de que ratificara sanciones contra 50 funcionarios venezolanos. El ambiente de la campaña, que oficialmente comienza el 4 de julio, está marcado por denuncias de persecución, detenciones e inhabilitaciones a opositores, mientras que el gobierno los acusa de estar detrás de actos conspirativos. ¡Tudo corazón!